Con Erzul de Lion Gaming, el soporte, y le vamos a hacer algunas preguntitas en esa entrevista. La primera es, ¿cómo sentiste el juego? Pues más que nada, el juego estuvo algo complicado, especialmente por el inicio. Nos hace falta bastante práctica en este parche, pero supimos cómo manejarlo y creo que salió bien. ¿Qué fue alguna parte inesperada del juego? ¿Qué te sorprendió que no esperabas? Bueno, esperábamos esos picks, pero no esperábamos que la Morgana se moviera tanto. El Uri, nuestro jugador de medio, no nos avisó una vez y terminó en un doble kill en bot, que estuvo bastante mal. Pero supimos reponernos y ganar el juego. Fueron a China, cuéntanos tantito de esa experiencia, ¿qué lugares conocieron? ¿Qué comidas probaron? No, no conocimos nada, llegamos dos días tarde, llegando del vuelo tuvimos que jugar porque nuestro vuelo se descompuso. Y las comidas no nos gustaban para nada, son muy fuertes, no nos gustaban para nada, ni una comida. Los fideos estaban más o menos, pero de ahí afuera no estaba muy buena. Y sí, no pudimos salir nada, 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 porque como llegamos a las semifinales y jugar por el tercer lugar jugamos todos los días. Todos los días sin descanso, pues nos pasamos descansando, no salimos y eso fue el único malo de ese viaje. ¿Cuántas horas aproximadamente jugaron para irse a China? ¿Como práctica? Sí, como práctica al día más o menos. Para ir a China estamos practicando por semana, de cinco a seis días, cinco horas, cinco o seis horas por día, diarias. Muy bien, muy bien. Bueno muchachos, pues eso fue todo. Y...